Bueno, estamos en vivo, transmitiendo desde el Facebook de Tele Show con Laura Esquivel. Bienvenida, Laura. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo andan todos? Les recordamos que estamos transmitiendo en vivo y nos pueden dejar sus mensajes, sus preguntas también. Y bueno, Laura, en un gran año para vos, vas a debutar como solista, después de tanto tiempo. Después de tanto tiempo, sí, que arranqué con la música, con el canto. La verdad que es una gran emoción ya empezar a palpitar de a poco la organización de todo lo que va a ser mi show, mi primer show. La verdad que va a ser espectacular, es el 26 de agosto en el Auditorio Belgrano, a las 6 de la tarde. Así que bueno, por si lo quieren chequear después, la van a pasar muy bien. Lo bueno es que vamos a tener una pantalla enorme donde va a haber proyecciones, cosas de mi vida. El show es como un poquito una historia de todo lo que me fue pasando a mí, ¿no? Voy a cantar covers que me identificaron en algún momento, que canté en algún lugar, en algún programa. Vamos a tocar Tu cara me suena también, un poquitito. Temas míos, va a haber una banda en vivo. Va a haber temas de Divina está en tu corazón, que fue la última novela que grabé en Polka con el 13. Así que es un varieté de cosas muy lindas y bueno, que me emociona mucho a mí también. Va a haber música para todos los gustos, sin dudas. Todos los gustos, todos los gustos. El show se llama Laura Esquivel es Divina porque tiene canciones divinas que son súper lindas, pero también va a tener un montón de otras cosas que son estos covers, canciones mías. Y como un poquitito ir recordando lo que fui haciendo yo, digamos, en estos años. Por primera vez cantando así ya como con mi nombre, como yo. Y nada, mucha emoción. Muy contenta. Bueno, eso pensaba antes de venir. Después de tantos años, suena raro decir, debuta como solista. Porque te conocemos desde hace 10 años, desde que eras muy chiquita. ¿Por qué recién ahora? Y recién ahora porque se dio la oportunidad, porque es muy complicado que alguien también en el ambiente te elija para hacer algo solista, está muy complicado también todo lo que es la industria musical, como sabemos, la venta de discos y todo esto. Entonces es difícil apostar a un nuevo artista. Pero bueno, siempre estuve interpretando más personajes, haciendo más obras de teatro y eso. Y no tanto, digamos, yo como Laura. Por eso es la primera vez que hago algo como yo. ¿Y cómo es esto de presentarte en el escenario como Laura? ¿Te da más nervios que presentarte como divina? Y de alguna manera estoy más desnuda, digamos, ¿no? Estoy como, estoy yo, puramente yo en el escenario. Lo más interesante también es que me parece que en el ambiente artístico uno a veces finge ser alguien que no se usa en la vida real, porque bueno, es un personaje que llevas dentro del trabajo. En mi caso no es tan así. La verdad que yo siempre me muestro como soy, con mis debilidades, con mis pasiones también. O sea, soy mucha más tímida, digamos, en este lugarcito, que arriba del escenario soy capaz, me abro más, ¿no? Abro más el corazón, exploto más por ese lado, ¿no? Todas las cosas más buenas y malas que puedo tener. Pero es como mucha emoción junta, muchos recuerdos. Va a estar mi familia también, aparte la gente que va a ser re importante para mí, todos los que van a ir. Va a estar mi familia, gente que quiero mucho, así que eso va a ser más emotivo todavía. Gente que me acompañan siempre en todo este camino. Perdón, Laura, que pusimos mal el teléfono. En realidad no lo pusimos para que gire. Claro. En vez de ponerlo para que gire, lo ponemos sí, así hablamos por acá. Le pedimos perdón a la gente. Ahí ya están empezando a llegar los comentarios. Claro, nos estaban viendo al revés, chicos. Ahí está. Estamos en vivo, estas cosas pasan. Sí, pueden pasar. Aparte estaba todo muy bien preparado con el piecito de cámara, pero bueno, ahí estamos, ahí estamos. Teníamos tripo de todo, pero bueno, acá ya estamos de nuevo. Sí, 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 total. Ahí está. Bueno, ¿nos podés adelantar algún cover que vaya a encontrar la gente en el show? Sí, sí, obvio. Mirá, una de los covers va a ser True Colors de Cyndi Lauper, que es una canción que a mí me gusta mucho, que es súper conocida. Y bueno, aparte la canté En Tu Cara Me Suena. Y lo más lindo es que todo esto va a ser con banda en vivo. Y la banda en vivo, nada, son muy gruesos todos. Así que ya cuando empecemos a ensayar va a ser muy lindo. Va a haber coreos también, ¿tenés algo preparado? Exacto, sí, también va a haber mucha coreografía, va a haber bailarines, va a haber como situaciones también. También una charla conmigo, o sea, digamos, de mí con el público, que habla también mucho sobre el amor, sobre mi vida, como conectando un poco las canciones con lo que me va pasando a mí y también con la pantalla que va a proyectar esto, cosas de mi vida. Y bueno, también como va a ser muy agradable, que te va a levantar el ánimo. Pero sí, va a tener todo, banda, bailarines, pantallas, luces, música, recuerdos. O sea, me parece que es algo lindo para los que les gusta lo que hago, va a ser un lindo día, un lindo momento. Va a haber mucha emoción, sin dudas. Sí, sí, mucha emoción, mucha emoción. Mirá, ahí están llegando los comentarios. Dalma dice grosa. Increíble, bueno, menos mal que nos está mirando a él. Si no se podría todo después. Ponelo ya. Sí, le mandamos un beso a José. Sí, 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 está siguiendo todo. Paula dice, la vas a romper, genial. Grosa dice Pablo. Mucha gente que me escribe capaz de otros países, capaz alguien que es de, como esta chica de Perú, Paula, o me escribe alguien, me escribe alguien de Italia, viste, mucha gente que... Ahí José se ríe, lo nombrás y se ríe. Sí, 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 vale. Está tentado, está saliendo en vivo, chiqui. No, decía que mucha gente de otros países también que les encantaría venir, pero están tan lejos, viste, que, bueno, que no pueden. Pero podría ser una buena puerta para una gira, tal vez. Sí, 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 estaría buenísimo poder montar el show en otro lado, así que, bueno, sí, todo, todo vale, todo vale. Bueno, y recién nos contabas que en el show va a haber un repaso de tu carrera. O sea, vos empezaste muy chiquita, ¿te acordás cuando fue que empezaste, cómo empezaste, que le dijiste a tu mamá, quiero ir a un casting? Sí, yo empecé, digamos, estudiando canto un año, a los ocho años, después empecé a estudiar comedia musical, y bueno, y después de ese segundo año de estudio, digamos, de comedia musical, fui a mi primer casting, que estaba dentro del Instituto de Valeria Lynch. Había toda una cartelera con un montón de papelitos que decía casting para tal cosa, casting para publicidad, para tele, bueno, y justo vi uno que decía para tele, futuro programa de Telefe, bueno, así que dije, bueno, vamos. Bueno, me dio una decisión con mis papás también, ¿no?, que lo habíamos visto. Bueno, y fui. Me acuerdo ese día, mi primer casting estaba lleno de chicos, era como una sala de baile, así toda espejada, una cámara en el medio, estábamos todos sentaditos en ronda, y nos habían dicho, la gente que manejaba el casting, bueno, vayan pasando de a uno, los vamos a ir llamando, y bueno, tienen que decir su nombre, lo que les gusta hacer. Bueno, yo no tenía idea, porque en mi vida había hecho un casting, y qué casualidad que me toca primera, ir primero al casting, una vergüenza. No, 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 terrible. Tenías que romper voces, Hielo. Ay, sí, no, terrible, terrible. Así que, no, pero, y bueno, y tuve la suerte de quedar. Mi primer casting quedé, ese programa fue Ginzburg and Kids, con Jorge Ginzburg, que se pasaba los sábados por Telefe, era un programa todo de chicos, muy lindo, muy divertido, y yo era bailarina el programa, o sea que nada que ver, no era ni cantante, ni no cantaba, ni actuaba, o sea, era todo baile puramente. ¿Te acordás cuántos años tenías? Ahí tenía ocho o nueve años. Muy chica. Muy chica, sí, muy chica, pero ya me empezaba a encantar todo, todo me gustaba. Me gustaba ver las cámaras, me gustaba ver todo, las luces. ¿Te asombraba ver todo eso? Me asombraba porque era un mundo que no conocía, que uno lo ve desde la tele y es como, bueno, todo así, parece todo real, pero vos lo ves desde ahí y ya ves el detrás de escena, como que es todo lindo delante de cámara, pero por atrás son todas escenografías, así, todas cosas que sacan, que ponen, las cámaras. Así que, sí, no, es un mundo maravilloso. Y, bueno, poco a poco se fue dando también. Me presenté a un casting de teatro, hice Peter Pan, la misma obra que se está haciendo ahora en Calle Corrientes. La hice yo hace banda de tiempo, hace como los diez años, nueve. Era la misma obra, hacía de niño perdido. Bueno, después viajé, representé acá a Argentina en un programa de México que se llamaba Código Fama Internacional. Y eran, bueno, unas galas donde teníamos que cantar con otros chicos de diferentes países. Esa fue también otra experiencia bastante linda, complicada, porque era irte acá, pedir autorización en el colegio, que por suerte siempre me bancaron bastante con lo que me gustaba hacer. Y fueron re comprensivos. Así que, y bueno. Y un día llegó Patito. Un día llegó Patito, después de dos años intensos en Showmatch, que estuve compitiendo en el concurso que se llamaba 30 segundos de fama, Kibbs. Ahí es donde canté una canción que iba a estar también, muy especial para mí, que bueno, va a ser sorpresa, pero una canción muy especial que canté cuando era chica, va a estar en el show. Y bueno, después de esos dos años me llamaron de ideas para ser Patito, para probarme en realidad, a ver cómo te sale, ¿no? Fue en primero. Y bueno, después hicimos un tráiler, se vendió el programa, le fue bien, las ventas, todo. Y bueno, ya empezamos a grabar sin saber que iba a tener el éxito que tuvo. Y fue un antes y un después seguramente en tu carrera. Fue un antes y un después, porque sin ese proyecto no sería hoy lo que soy. O sea, viste que hay oportunidades que te cambian la vida, que te ayudan a progresar mucho, a crecer, a también despegarte un poquito del anonimato y empezar a crecer ya en el ambiente. Así que ese fue un proyectazo increíble. Mirá, seguimos leyendo algunos comentarios. Esteban dice, estás muy linda. Gracias, gracias. Sigan llegando comentarios. Les pueden dejar también sus preguntas a Laura, que se va a presentar el 26 con su proyecto solista, por primera vez. Entonces, ahí en el Auditorio Belgrano, creo que ahí habían puesto más arriba que había una chica que ya había comprado las entradas, no llegué a ver el nombre. Sí, y había otra chica también que pedía que vayas a Corrientes a hacer un show. Corrientes. Bueno, sirviendo, porque estaría buenísimo, me encantaría. Te esperamos por Italia. Vas a ir a Italia. Sí, Marti, le mando un beso enorme. Una de mis seguidoras, que la quiero un montón, de hace un montón de tiempos, de que empezó Patito Feo en Italia, Marti. Crecieron juntas. Más o menos, prácticamente sí. Así que, sí, sí, sí. Ya el domingo estoy viajando para Italia. El domingo estoy viajando a Italia a presentar Divina está en tu corazón. Bueno, y volviendo a Patito, ¿qué te acordás vos de esa época, de la repercusión, cuando salías a la calle, qué pasaba con los chicos? Mirá, muchos recuerdos tengo porque llevó como bastantes años, ¿no?, el proyecto. Perfecto. Las cosas que más recuerdo puntuales era, nunca me voy a olvidar de la primera presentación que hicimos, que la gente no nos conocía todavía. En el planetario habíamos montado un escenario y cantamos un par de temas de los dos grupos, de las populares, de las divinas. La gente no nos conocía ni nada y se había llenado el planetario. Esa fue la primera juntada. Menos mal que no lo conocían porque si no, entonces... No, no, sí, se nos armaba un lío terrible entre los dos bandos. Y vino un montón de gente que nadie se esperaba que viniera tanta gente. Se había promocionado poco el programa, pero fue furor de que, aparte de la entrada gratuita, todo así, muy lindo armado. Y, bueno, después el estreno fue espectacular también. Cómo los chicos empezaron a seguir el programa, cómo se sentían identificados con el personaje mío por muchas cosas. Cómo de a poco el tema del bullying fue creciendo en esa época, capaz todavía no se hablaba tanto. Pero hoy en día es como algo súper... un tema medio tabú, ya no tanto, pero como que se habla mucho. ¿Abría un poco el debate la novela? Yo creo que sí, yo creo que sí. Capaz en nuestro país se empezó a abrir y te ayudaba como a pensar mucho. A mí el personaje me encantó hacerlo. Era chica, tenía la misma edad del personaje. O sea, en muchas cosas era yo, una chica súper... una nena inocente que no se esperaba nada malo del mundo, sino cosas buenas nomás. Y, bueno, de repente, nada, maldad, bromas. Se encontraba que no era así. Que no era así, claro. Se venía de Bariloche, un lugar tan tranquilo, tan hermoso, a la ciudad. Y, bueno, y todo el conflicto, el lío. Y me acuerdo, sí, de la calle, o sea, de la gente, del cariño de la gente. La verdad que me guardo muchísimos recuerdos lindos. ¿Y cómo era en ese momento, de golpe, cobrar tanta popularidad? Mirá, yo nunca fui fanática de la popularidad. Soy muy, muy tranquila. Pero siempre fue complicado manejarla, porque como eso se opone un poquito al ambiente y a lo que te pide también, el ambiente artístico. La fui manejando tranquila, depende del proyecto. Yendo, haciendo las mismas cosas de siempre. Mis papás siempre me incentivaron para hacer las cosas que me gustan, aparte del trabajo y de lo artístico. O sea, salir a caminar, ir al shopping a dar una vuelta. O sea, seguir haciendo las mismas cosas, a pesar de que había fama. Por más que estés trabajando en tele. Sí, salvo que sea un fin de semana en un shopping, no podía caminar, lógicamente, en ese momento. Hoy en día sí, estoy más tranquila, puedo. Y aparte era chica, ¿viste? Cuando sos más chico te cuesta entender un poco más todo. Y, bueno, con el tiempo ya fui aprendiendo. Así que, bueno, sí, costó. Hubo cosas buenas, malas, de lo que es el éxito. Obviamente, porque no es fácil manejarlo. Pero yo siempre me mantuve bastante tranquila. Siempre acompañada de tu familia es fundamental. Siempre es fundamental, reimportante. La verdad que me contuvieron un montón. Y eso, hoy en día, te juro que se agradece. Vos, papás, cuando sos chico sos un poco más rebelde y capaz de decir, no pasa nada. Pero, no, bueno, la verdad que siempre respeté mucho a mis papás. Y me pudieron mucho. Y eso fue, creo, de las bases más importantes. Bueno, Lau, seguimos leyendo algunos comentarios. Daniela dice, Linda, besos de San Juan. Un beso. Berlis, saludos desde Uruguay. Martina, Paraguay. Paraguay. No, porque me confundí porque antes también había uno de Uruguay. Ah, está bien. Mucha suerte en tu primer show. Dice Martina y siguen llegando comentarios. Paula nos sigue comentando. Estás muy linda, Lau. Gra dice, éxitos. Saludos desde Azul para vos y José. Beso enorme para Azul también. Bueno, ella te manda saludos a vos y a tu novio. Muy bien, muy bien. ¿Cómo se lleva él con esto de tener una novia actriz famosa que está en la tele? No, re bien se lleva, re bien. Nos llevamos muy bien los dos porque nos complementamos en muchas cosas. Él también labura en el ambiente artístico. Es productor de Endemol. Está con Leo Montero trabajando en Mejor de Noche. Y bueno, conocemos ya los tiempos. Viste que los horarios a veces cambian. O volvés medio tarde de trabajar porque tuviste una reunión. O estuviste laburando hasta tarde. Es todo atípico. Debe haber días que no se pueden ver por el trabajo. Y días que se ven todo el día. Claro, bueno. Obviamente reprochamos como puede reprochar cualquier pareja. Obviamente extrañás y punto. Pero hay otra comprensión diferente que si es una persona que no conoce nada del ambiente y no te respeta. Entonces, lo llevamos muy bien por eso. Y sí, bueno, vamos creciendo juntos en todo. Nos ayudamos un montón. En lo que él hace, en lo mío. La verdad que es súper bien. ¿Y planes a futuro? ¿Te gustaría casarte, formar una familia? ¿O es muy pronto aún? No, no, no. Re pronto. No, pronto. No, no, la verdad que estamos cada uno con las cosas de la vida de cada uno. Aparte del noviazgo que tenemos, que es hermoso. Y claro, como ya te mando también tanto tiempo el trabajo propio de cada uno. La verdad que compiemos muy bien con eso. Y a la vez podemos estar toda una mañana mirando Netflix en la cama y tomando mate. No sé, o sea, tenemos una relación hermosa y reunida. Pero bueno, obviamente proyectos a futuro nos encantaría. Pero más adelante. De a poco. Sí, yo soy re chica, así que no, más adelante. Pero nos encantaría. Estamos muy contentos juntos. Bueno, Lau, mira, siguen llegando comentarios. Maki dice, te veo desde San Luis, saludos. Fernando, hola. Diana, estás hermosa. Bueno, muchos comentarios muy lindos. Gracias, qué suerte, qué suerte. No hice nada malo para no recibir nada malo. Gracias, gracias a todos. De verdad por estar ahí, por escuchar. Así que bueno, los espero el 26 de agosto en el Auditorio Belgrano. La van a pasar muy bien los que puedan venir. Bueno, nada, los voy a recibir con los brazos abiertos. Y con mucha música, seguro. Y muy emocionada. Creo que voy a empezar y voy a estar llorando ahí. ¿Te imaginas? No, no, no. Suspenderlo no lo voy a suspender por llorar, pero va a ser re emotivo. Ya lo estoy palpitando. O sea, se ve que te conoces y vas a... Voy a estar atrás de escena antes de salir y voy a estar llorando. Así que voy a pedir todo. El rime, la prueba de agua, el maqui... Toda prueba de agua voy a pedir. Cosa de que no se me corra el maqui. O sea, que no se note después en el escenario. Sí, 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 sí. Va a ser, pero re lindo, re lindo. Bueno, Laura, y justamente hablando de comentarios, ¿cómo te llevas vos con las redes sociales? Bien, muy bien. Uso muchísimo el Instagram. Subo cosas relacionadas con la música. Toco el ukelele y a veces subo algún pedacito de algo que estoy ahí ensayando. De mi perrito, un montón de fotos subo. Muchas. La tengo, pobre, re viralizada. Re famosa. Es famosa tu perra ya. Sí, sí. Que la quiero un montón. Y bueno, sí, sí, sí. Con Instagram me llevo re bien. Y después, pero te contaba antes que las tengo, las aplicaciones de todo que es Twitter, Facebook, Instagram. Lo tengo todo dentro de una carpetita bien oculta, digamos, dentro del celu para no... Para no viciarte. Acceder rápido. Para no viciarme rápido, porque si no puedo estar todo el día. Entonces la dejo media ahí, atrás mano, digamos, para no buscarla, encontrarla rápido. ¿Y qué pasa con los comentaristas? Porque acá están llegando comentarios hermosos, pero a veces la gente se escuda en el anonimato de las redes. Sí. De hecho, después de haber ido a comer a lo de Mirta, hiciste un descargo, digamos. Sí, sí. ¿Cómo te llevas con eso? Mira, antes me llevaba mal porque me angustiaba. Antes te estoy hablando cuando era más chica que yo. Capaz hace tres, cuatro años atrás. Después nunca le di bolilla, pero me pareció que era importante salir, porque eran unos ataques que vos decís, y bueno, al final le están hablando más cosas malas que buenas. ¿Qué le dice alguien? ¿Qué daño te dice, no? Me parece que cada uno tiene la libertad de ponerse lo que quiera, siempre y cuando sea adecuado. O sea, tampoco te podés estar vistiendo con... No puedo ir con transparencia vestida a lo de Mirta, porque no da, porque es un lugar... Bueno, ya no me vestiría así, pero no podés ir a un lugar capaz así. Me parece que es más formal, más cuidado. Y tenía vestido un vestido que a mí me encanta, que es de pago chico. Que, bueno, que amé y que es mi estilo de vestirme. Y mucha gente que le gustó y que le gustaba el estilo y gente que me empezaba a criticar y me decía horrible, pero aparte de comentarios... Críticas mala onda, no eran comentarios. No, claro, no era constructivo que decís, Lau, no te conviene que te hayas puesto eso por tal... No, no, estás horrible, te pareces a tal, o sea... Entonces dije que me parecía importante poner una foto, o como, no me acuerdo ya si lo escribí así en Instagram. Y aclara que cada uno se viste como quiere, o sea... Y aparte yo voy a hacer lo que se me antoja. Y aparte yo ya más de una vez pensando siempre, no me interesan ni los comentarios de moda, ni la gente de programas de moda. Respeto muchísimo, pero a mí no me va a llegar nada de lo que digan. Me pasa eso. Me he visto como quiero. Obviamente es que uno se puede equivocar y después te das cuenta, pero... Tampoco es tan grave, es como para que te critiquen así. No es tan grave, es que tenés que estar de punta en blanco con un vestido caro, ¿no? O sea, no todos tenemos la posibilidad de vestirnos así. Me parece que hay que ser una persona real y mostrarte como sos. O sea, no tanto maquillaje como una puerta, ni todo eso. O sea, me parece que un poco más real es más lindo. ¿Te hizo bien escribir ese descargo? ¿Te sentiste mejor? Me sentí un poquitito mejor porque sabía que la gente que me quiere o por lo menos que me sigue en Instagram lo iba a leer y me iban a estar de acuerdo porque la verdad que dije todas las cosas que eran verdad, no eran cosas mentiras, ¿no? Entonces me sentí mejor y también me sentí bien para apoyar a la gente que se siente identificada conmigo, con la misma manera de pensar. Eso es bueno porque te siguen muchos chicos jóvenes. No, y todo esto del bullying que en un momento me interesó mucho también como hacer un poco de vlogs acerca de esto porque me parece que es una maldad el bullying que arranca desde la casa y desde la familia. Entonces, si arranca desde ahí hay que empezar a cambiar un poco las familias, ¿no? Si vos sos una persona que no haces daño es porque seguramente te enseñaron cosas buenas. en tu casa y entonces todo eso termina afectando indirectamente a una persona. Una persona que es buena, que por lo menos te respeta y no te hace daño a vos, no le hagas daño a vos. O sea, hay que pensar en el otro. ¿Te gustaría que te hagan eso? Si no te gustaría, entonces no le hagas vos. Sí, sí, pero eso con el tiempo me fui dando cuenta. Me fui curtiendo con el tiempo. Al principio debe ser difícil. Sí, sí, sí. Es que obviamente es mejor quedarse callado que hablar a veces. Pero bueno, depende de la personalidad. Yo soy así, ¿no? Prefiero evitar hablar y que pase todo. Pero bueno, capaz llega un momento que ya me cansa y me parece que está bueno. Esa es la verdad de uno. Estuvo muy bueno tu descargo, sobre todo por los chicos que te siguen, que no hay que criticar así. Sí, sí, no, totalmente. Más que nada para ellos, ¿viste? Para los que me siguen y que lo iban a leer. Porque hay gente que capaz lo pasa por alto, que está perfecto. Como podés pasar a otra publicación, pero los que capaz se interesan lo iban a ver y les iba a llegar. Así que me lo hice por ellos, más que nada, y por mí. Laura, y pasando algo un poco más alegre, ¿cómo sigue tu año después del show? Bueno, mi año. Después del show que es el 26 de agosto. Ahora, antes del show, me tengo que ir este domingo a Italia a presentar Divina está en tu corazón, que ya empezó allá. Voy a ir a un festival de tele, de cine. Y después voy a hacer una firma de discos también en Milano. Después ya me vuelvo para acá, para ensayar para el show bastante, con la banda. Vamos a estar un par de semanitas a full. A full, a full. Voy a estar con la facultad también, que estoy estudiando en el Gato Dumas, una carrera. Así que también a full con eso. Y bueno, dándole a la música siempre, proyectando con cosas lindas, hay que ir viendo qué sale. Y bueno, el 5 del 8 voy a estar dando también un seminario en la escuela de baile de Karina Kogan, que fue mi primera profe de baile. Así que también los espero ahí. Quien se quiera sumar, quien les guste el arte, y bailar, y cantar. Así que los espero ahí también en ese seminario, que está toda mi info en mi Instagram. Así que eso por este año, que ya no falta tanto para terminarlo tampoco. Ya pasó la mitad. Ya pasó la mitad, o sea que no falta tanto. Y el año que viene, ¿te gustaría seguir en la música, en volver a la actuación, un poco en poco? Sí, sí, tengo pensado también arrancar a estudiar composición musical, aparte del trabajo. Hay que ver también qué proyectos salen, porque ya estoy como empezando a planificar el año que viene. Nada definido todavía, por eso tengo que ir viendo antes de que termine el año. Pero sí, la música siempre seguir, no dejarlo. Así que... Bueno, seguimos leyendo un par de comentarios. Te queremos ver en Córdoba, dice Teo. Rolando dice, qué lindo ver a una mujer que no quiere aparentar. Lo mejor para vos, Lau. ¿Ves? Ahí están los comentarios positivos, que son los que valen. Sí, sí, obvio, obvio. Sos muy dulce, dice Martina. Bueno, ahí siguen llegando comentarios. Bueno, Laura, muchas gracias por esta charla con Tele Show. No, muchas gracias a vos, gracias a todos los que están ahí conectados. Así que bueno, les mando un beso enorme. Y les recordamos que el 26 de agosto, en el Teatro, en el Auditorio Belgrano. En el Auditorio Belgrano. 26 de agosto, Auditorio Belgrano. Las entradas ya están en Platea.net. Ahí se están vendiendo. Va a ser, como dije, el 26 de agosto, a las 18 horas. Entren a Platea.net. Ahí busquen Laura Esquivel es Divina y ya van a ver toda la info. Y ahí van a encontrar un poco de todo. Va a haber covers, canciones de Divina y canciones tuzas. Así es. Es un papurrí de cosas de mi vida. Bueno, Lau, te vemos el 26 de agosto, entonces. Muchas gracias. Los espero. Un beso enorme a todos. Nos vemos.